Ok, super, cambié el software de grabar para este lado porque siempre estoy viendo como para abajo y quiero empezar a ver a la cámara entonces me da demasiado difícil ver cuando tengo el software de grabación y tengo mi carita pequeñita allá abajo y yo, madre, soy tan feo, por eso me voy a morir solo, pero bueno ¿Qué vamos a hacer esta vez? Vamos a hacer un script para hacer lo que se conoce como 0out o grupos de offset, o grupos de root, o grupos de autoroute eso es lo que vamos a hacer, ok? Y con este tema puedo tener la excusa como para entrar un poco en lo que son listas y cosas como más en serio, ya que tiene una pincelada de cómo trabajar con Python ¿Qué es esto? Esto es muy sencillo Ejemplo, tengo este control, join, lo que sea, lo tengo aquí posicionado y cuando le doy aquí, create offset, me va a generar un grupo arriba y cuando le doy root auto me va a generar dos, ok? Eso es lo que hace, entonces esto va a estar limpio Esto va a estar limpio, limpio y esto va a estar sucio, ok? Eso es la idea de los grupos de offset Entonces vamos a ver cómo hacerlos en la posición y demás y todo eso, ok? Bastante simple, la verdad, en este no creo hacer interfaz de usuario ni nada Entonces, todo bien Ok, vamos a tener varias cosas en jerarquía, aquí en pop Como consejo cuando estén haciendo scripts, por lo menos lo que me ha funcionado a mí es lo siguiente Yo guardo esto y lo guardo aquí, digamos, como offset, script, lo que sea Y le pongo debug Como que sea, y hago una versión que es bu, de backup Entonces, trabajo siempre desde la original Y si me huele la escena sin querer o la modifique o algo, siempre tengo el backup Esto es como porque si tengo que estar haciendo muchas escenas y demás Siempre tengo las dos guardadas Y si que hago una, tengo la otra, ok? Entonces, empecemos desde cero From maya import cmds Y una pregunta que me hicieron es Que hay gente que pone import maya.cmds As cmds Es exactamente lo mismo O sea, funcionó exactamente igual Porque esto de maya viene siendo como un folder O una carpeta O un archivo, lo que sea Y cmds viene siendo lo que son los paquetes de scripts El que es igual De los paquetes de scripts De la carpeta, importen el paquete de scripts Entonces es como lo mismo, o sea A mí me gusta más este Es más limpio Entonces, yo uso este Pero es exactamente la misma mierda También está From Mail Import mail Import maya mail Import open maya Hay un montón de mierdas Poco a poco Sí, poco a poco Ok, espero que hayan hecho la tarea Si no la hicieron, pues Uy puta, ya hablé demasiado Llevamos dos minutos y no hemos hecho ni pincha Perdón Vamos a concentrarnos un poco más Ok, offset groups ¿Cómo se hace un grupo de offset? Importante Antes de hacer un script Siempre, siempre, siempre Vamos a ver que estamos haciendo a mano Entonces, para hacer un grupo de offset Se hace un grupo vacío En el centro Está en el origen, ¿verdad? Este grupo se mete dentro del papá Se le ponen todas las transformaciones Se escriben rotate, bla, bla En cero Entonces el pivote se va a mover para arriba Y luego se mete este Dentro de este Ok Así se hace un grupo de offset Como pueden ver Este ya está en blanco Y este tiene toda la mierda aquí sucia Ups Bueno, no tiene nada sucio Porque está en el mismo lugar Pero Este tiene ya toda la mierda sucia En teoría A ver El grupo lo podemos ver Ahí está sucio Ok Este es un grupo de offset Está tranquilo X, lo que sea Voy a cambiar un token Mi escena de backup Para que esté sucio Porque no me interesa Verlo limpio Me interesa verlo sucio Entonces Ahí está Para que es que tengo estas escenas Para poder estar Teniendo su lista Y no tener que hacerlo siempre Ok Entonces Lo que vamos a empezar Es viendo las listas Cómo se accede A los datos de las listas Ejemplo Lo mismo Selection Esto es casi que básico A este punto Ya no lo voy a explicar Es 110 Ls S Es igual que true Ok Esto quiere decir Que la selección es una lista Entonces yo selecciono todo esto Y me está diciendo Selection Es igual a Polycrypt1 Polycrypt2 Y polycrypt3 Digamos que solo quiero acceder A uno de esos ¿Cómo se puede hacer? Las listas se acceden Con los square brackets Entonces digamos Vean Le digo print Selection Esto me va a imprimir La selección ¿Verdad? Y le voy a decir Con square brackets Que en mi teclado Se hacen con shift Y a la parte de la ñ Están los dos En teclados Depende mucho de su teclado Pero ahí están esos dos Si lo hacen sin shift Son los keys Entonces Ahí está Y dentro de los square brackets Puedo poner el valor de cero Uno, dos O los que quiera Y también puedo contar De atrás para adelante Menos uno Menos dos Menos tres Entonces en este caso Si yo imprimo cero Me va a imprimir Polycrypt1 ¿Ven? Si imprimo Uno Que viene siendo la segunda Me va a imprimir Polycrypt2 Y si imprimo Dos Me va a decir Polycrypt3 Y si imprimo tres ¿Qué va a decir? Estaba amando Eso no existe Porque solo tenemos tres cosas Cero, uno y dos Y También podemos contar De atrás para adelante Entonces menos uno Me va a imprimir Polycrypt3 Menos dos Polycrypt2 Y aquí si no empieza en cero Porque no existe menos cero Es imposible Matemáticamente incorrecto Entonces menos uno Es de atrás para adelante ¿Ok? Entonces así es otra pregunta Que me hicieron Entonces para que vean Que si vean sus comentarios Ya estoy aprendiendo A usar YouTube Entonces todo bien Ok, entonces en la selección Lo que vamos a hacer Es un for loop Para hacer Que se cree un grupo El grupo es en parente A donde va Que le meta al papá Y luego se meta al hijo ¿Ok? Bastante simple Si quieren Se los puedo dar como reto Ya saben como se hacen Si tienen ganas de hacerlo Pausen el video Inténtenlo Y después vienen al video Para que vean más o menos Como es ¿Ok? Pero ok Vamos a ver como me va Como me sale Ya lo he hecho muchas veces Pero siempre está En los celulares ¿Ok? Entonces intentemos hacer uno Y después le metemos el for loop Entonces esto es Primero que todo CMDS Select Voy a definir Cual es el celopleto Que está la selección ¿Verdad? CMDS Este Select Quiero limpiar la selección Porque es Me parece útil Puedo hacerlo Puedo si hacerlo Select Con CL Va a limpiar Si venimos aquí A QuickClip Podemos ver que está en Clear Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque Maya tiene una opción De CMDS Group Esto lo que va a hacer Es que me va a definir El grupo Entonces digamos Do group A veces pasa esto Importante Tal vez que el Maya No da los comandos Que usa Entonces hay que usar Esta opción De code commands Si no me equivoco Es esta Ajá Y tal vez la ve Pero ve que me tira Un montón más de información Igual Si no me la da Es cuestión de venirse a Google Maya Python Como hacer un grupo Punto Ok Pero yo les digo una vez Es group Y aquí va Any The name Voy a dejarlo por ahora Como offset Ahorita lo cambio Y va a ser Empty Entonces Empty Es igual A true Como se que tiene la opción Por lo mismo Yo ya llevo años Haciendo fucking grupos Entonces aquí Si me vengo a la documentación Puedo ver Que la cagué Y que era la pestaña Que cerré Entonces aquí abajo Podemos ver Que dice Empty Create an empty group Without objects Ok También podemos hacer el grupo Como objetos Si les digo aquí Háganme un grupo En tal cosa En tal objeto Coma Coma Digamos aquí El objeto que quiero Coma En Exto Etcétera Ok A mi me gusta hacerlo empty Que me lo tire en el origen Yo tengo el control sobre las cosas Lo pueden hacer diferente Obviamente Como les dé la gana Y lo que es el nombre El nombre quiero que sea Offset Más El nombre de la selección El nombre de la selección Más offset Entonces para que me quede Polyhub2 Grimbajo Offset Y hoy les voy a enseñar A hacer algo más Este video se va a hacer Un toque complicado Pero todo bien Seguramente lo termine Dividiendo estas partes 1 Sin aprender nada Y Todo bien Ok Aprendimos cosillas Importantes Lo de Str Entre paréntesis Y demás Está bien hecho Si Pero hace poquito Lo que yo he hecho Si ustedes ven mis scripts Van a notar que yo tengo Str Paréntesis Y demás Pero hace poquito Me regañaron por usar ese método Entonces el método Entonces el método Que les voy a enseñar Es el método De format Pueden usar los dos O sea Yo entiendo que Aprender el format Es un toque complicado Al inicio Pero vale la pena Intentarlo O sea Inténtenlo Ahorita que están aprendiendo Para que tengan esa maña De hacerlo así bien Entonces el format Funciona así Ejemplo Yo quiero que esto se llame Hola Entre comillas ¿Verdad? Hola Hola Guión bajo Adiós Ok Entonces esto Es lo mismo Que hacer esto Bueno Comillas Porque es un texto Keys Los Yo les digo keys No sé si se llaman keys Key rackets Supongo No sé Esas keys Guión bajo Adiós ¿Eso qué significa? En esas keys Va a ir un texto Y yo lo estoy definiendo Desde ya como texto Y luego de esto Voy a poner Format Y voy a poner El resto del texto En este caso Es un simple hola Ok Tal vez no tiene mucho sentido Pero si ven El resultado es Hola Guión bajo Dios Esto Y esto Es lo mismo ¿Qué tiene la ventaja? Que aquí En lugar de poner un string Yo puedo poner Variables Entonces digamos Var Va a ser igual a Hola Entonces Aquí en este format Va a venir este hola Ok Entonces al final Si ven esto El resultado es Hola Adiós Entonces esa es la ventaja Del format Que podemos meter variables Sin necesidad de estar sumando cosas Y puedo tener Digamos Adiós Luego aquí Otros keys Y luego poner aquí Otra cosa Coma Var Dos Es igual a Mierda Lo que sea Entonces aquí Pongo Var Dos Y me lo va a imprimir Entonces si corro esto Hola Adiós Mierda Ok Entonces ven Esto es Yo sé que es un tema complicado Pero voy a empezar a usarlo Entonces me parece importante Que lo aprendan desde ya Eh Sé que es difícil Sé que en este video No vimos ni picha Pero Siento que es importante Aprender a usar las listas Y eso de format Entonces Intenten usarlo Si no se sienten cómodos Me pueden avisar Y me dicen Esteban Eso no me gustó mucho Tal vez Llegarlo más suave Eh No sé Nada más me avisen Ok Entonces voy a parar este video aquí No vimos ni picha Perdón Pero aprendieron dos cosas muy útiles Que voy a empezar a usar Y me da miedo usarlas Sin que se den cuenta Ok Entonces Pausa Video de 10 minutos Sin aprender nada Pero bueno No